El hospital San Yuz deja huella en cada familia que toca sus puertas. Tal es el caso de esta pareja de California. El hospital no solo les brindó una esperanza en los momentos más difíciles de su vida, sino que también ahora los acompaña en el dolor de una situación que no le desean a ningún padre. La alegría del nacimiento del pequeño Sebastián se vio pacada en cuestión de horas. Horas de haber nacido lo habían diagnosticado con leucemia. Entonces, en un momento en el cual debió haber sido un momento feliz, el primer varón en la familia se convirtió en algo muy difícil, en algo muy negro. Entonces, esa noticia, y especialmente al nacer, no sabíamos qué iba a pasar, qué iba a hacer. Fue bastante duro. El momento del diagnóstico impactó sus vidas para siempre. El tratamiento aquí en Los Ángeles llegó un momento donde simplemente no estaba funcionando. San Yuz entonces tenía un tratamiento que nos dijeron si queríamos ser parte. Y nosotros rápidamente dijimos que sí. Uno de los requisitos era viajar hacia Tennessee para estar ahí en el hospital y estar al lado de nuestro hijo. Pero no nos importó nada y decidimos agarrar camino. El bebé fue admitido en el hospital y recibió tratamiento durante 10 meses. Pero tristemente los esfuerzos por salvar a Sebastián fueron infructuosos. Lamentablemente él falleció a los 10 meses, pero el tratamiento sí funcionó en un momento, simplemente que él era muy pequeño y al final eso fue lo que le afectó. Pero sí, a los 10 meses él falleció. Incluso San Yuz después de eso todavía nos tienen comunicación. Nos ayudaron con diferentes terapias, con grupos y seguimos con ellos en todo lo que ellos nos pueden ayudar. Ellos siempre nos mandan preguntas de cómo estamos, cómo seguimos, cómo nos sentimos. Esta familia comparte con nobleza su historia porque conoce que el hospital San Yuz no abandona la lucha para encontrar la cura contra el cáncer infantil y evitar algún día la angustia de perder a un hijo a familias de cualquier parte del mundo. Nos da gusto saber que ellos siguen, que tienen esa motivación de seguir adelante para poder encontrar nuevos tratamientos, nuevas curas, una nueva cura porque hay un montón de cánceres diferentes. Entonces es difícil tratar de buscar algo diferente para toda clase de cáncer que hay de infantil.